Estuve hablando con una amiga y le decía, si yo hubiera conocido a Flor en un ambiente distinto al de la política, igual hubieran sido grandes amigas. Hasta ahora de verdad yo recuerdo el día que llegó el agua, fue de esas grandes noticias que te pasan en la vida. Mi hermano mayor seguramente lo recuerda. Emocionados. Fue el día más feliz de mi infancia. No recuerdo mis cumpleaños, pero recuerdo el día que llegó el agua. ¿Qué hicimos? Llenamos un cilindro. No, los dos nos metimos al cilindro, pusimos la manguera y esperamos que llegara al toque. Y era sentir que teníamos agua para nosotros. Era una cosa súper bacán. ¿Qué querías hacer cuando eras niño, Julio? Economía fue lo que me llamó la atención y finalmente terminé enamorándome de la carrera. Cuando decidí estudiar fuera, no tenía plata, no tenía un centavo. Y sin embargo, poco a poco lo hice. Aprendí inglés y el dinero tuve que conseguir un crédito y becas para poder estudiar. Es la única forma. Tener esperanza, yo creo que es algo que también yo he aprendido mucho en mi familia. En los tiempos más duros siempre había optimismo. Mi padre es un hombre muy positivo y algo que también aprendí es que la esperanza no es pues, yo tengo esperanza y espero, sino que es esperanza con acción. Así es, así es. Por supuesto, esperanza sin acción no llega. Es contemplación. Yo me quedé huérfano a los 14 años y tuve que salir adelante solo, trabajando desde los 15 años. Él me dijo que dos cosas eran importantes, ¿no? Era la educación y tratar bien a las personas. El caso de mi mamá, cuando se murió mi papá, ella se quedó con 12 hijas para mantenerlo. Y lo que hizo fue, hacía tortas y lo vendía a los vecinos. Y después se iba a las bodegas del barrio a vender tortas. Y después a los restaurantes pequeñitos, eso, a vender pues torta de chocolate y paí de manzana, paí de limón. Y esa es la forma en la que ellas nos sacó, nos sacaron adelante. Es como uno se va poniendo metas chicas, pero siempre metas. Cuando yo estaba en la secundaria, por ejemplo, mi meta era acabar la secundaria. Y siempre me iba poniendo una meta más y una meta más. Y te voy a decir algo que de repente me vas a decir sí. Siempre termina lo que comienza. Exactamente. Siempre. Lo que acabo de decir es la frase de mi papá. Lo que se comienza, se acaba. Se acaba. Yo en la primaria era de las que sacaba diploma. Y un día, recuerdo, yo orgullosa, bajaba con mi diploma en una actuación del colegio y veía en los ojitos de mi mamá cómo le brillaban cuando yo bajaba con esa señal de que me había ido bien en el año escolar, ¿no? Y una señora le dijo, ¿por qué te alegras? Ella es mujer. En unos años la voy a ver con su barriga. Y no sabes cómo me dolió. Y mi pobre madre se quedó así paralizada. Y yo en ese momento me prometí, dije, no. Esta señora me va a ver profesional. Y ahí tracé mi siguiente meta. Ya no era sólo acabar la secundaria. Era, iba a ser profesional. Y lo hice. Cada cosa que me ha venido como adversidad o como discriminación para mí ha sido... Vuelta. Sí, yo le doy la vuelta. Por eso te decía el otro día, no me desafíes, Julio Guzmán. Sí. Mi papá fue el mensaje de la educación y de tratar bien. El de mi mamá fue más el de la residencia. Eso de nunca te rindas, ¿no? Nunca te rindas. Es bien emocionante además que le da una señal a los jóvenes, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu vida. O sea, nadie me va a decir a mí que tú no eres capaz de hacerlo, si yo he estado en situaciones complicadas y difíciles. Eso que estamos contando tú y yo es una fuerza que está en todas partes. Ese es nuestro capital. Que tenemos que aprovecharlo para salir, por ejemplo, ahorita de este momento tan duro de la pandemia. Eso requiere inspiración. Y eso tiene que ver con sus líderes. El Perú no va a salir adelante con esperanza si tiene mafiosos, delincuentes, corruptos, que los gobiernan, sino gente que realmente, digamos, esté en política por las razones correctas.